Bienvenidos a nuestra fábrica, estamos acá en cervecería Coleman y hoy en el ciclo de nuestras birras quería presentar nuestra clásica IPA. Es una IPA argenta en realidad, ya que tiene todos lúpulos nacionales, pero está elaborado con las técnicas de lupulación que se utilizan actualmente en las nuevas IPAs modernas. Mucho hop stand, multi dry hop, es decir dry hop al inicio de la fermentación, finalizando la fermentación. En esta ocasión nosotros decidimos no filtrarla justamente para tratar de maximizar todo lo que son los aromas. En este caso ya la cerveza está bastante clarificada, pero por clarificación natural, no está pasada por filtro. Perdón, me atenté. Usamos en su elaboración, usamos tres lúpulos nacionales de lupuleras de nuestra Patagonia Argentina. Usamos nugget, bullion y un lúpulo nuevo que se dice que es típicamente argentino, que es el Patagonia Red. El Patagonia Red es un lúpulo que se descubrió en los últimos años, está en la experimentación y ya hace un par de años que lo sacaron al mercado. Tiene mucho contenido de linalol y bastante mirceno, entonces depende cómo lo uses, puede dar frutal o puede tirar un herbáceo bastante arriba. A veces hasta te tira un poquito de cebolla. Es una cerveza cítrica, aromática, por momentos detectás notas frutales, por momentos detectás estas notas herbáceas de estos lúpulos, ya sea el bullion o el Patagonia Red, que esos dos lúpulos están en dry hop. El nugget está principalmente en hop stand. Una cerveza que tiene una apariencia rubia, con un blend, una leve turbidez, porque ya dijimos que no está filtrada. Espuma persistente, fresca, con mucho drinkability. De aproximadamente 6 grados de alcohol vamos a tener en esta cerveza. ¿Dónde podemos conseguir la IPA? Se pueden conseguir a través de nuestro Instagram. A través de nuestra Instagram hay un link que te da directamente el número de WhatsApp en algunas binotecas de la zona de Quilmes. Bueno, espero que lo disfruten y saludos.